Exclusivo desarrollo habitacional y comercial. Disfruta de lujo y funcionalidad a un precio accesible. En la zona Diamante de Acapulco. Acabados de lujo. Pide informes al 01800 836 2726. Puerta Diamante Acapulco. Aquí estamos de nuevo, queridos amigos. Este segmento lo voy a aprovechar para hablarles a ustedes acerca de todas las propiedades y valores de los aceites esenciales. En especial de estos que apoyan el programa marca Doterra. Y pues les voy a hablar un poquitito de propiedades de los aceites esenciales. ¿Qué tan bueno es tenerlos en casa? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues qué pasa simplemente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que la Madre Tierra es una farmacia completa. De ahí han salido todas las cosas que después se van a procesar. Tanto que acaban convirtiéndose en químicos. Y esta es una manera de regresar justamente a la esencia de cada una de las plantas y a las propiedades medicinales que tiene. Los aceites esenciales, como ustedes pueden ver, pues simple y sencillamente en gotitas están concentrando todas las propiedades terapéuticas que tiene cada una de las plantas. Además, la variedad que se puede obtener es, bueno, incontable, porque casi todo contiene algún tipo de aceite. Doterra en especial procura que las plantas sean extraídas de su lugar de origen porque considera que es donde la planta tiene realmente sus propiedades completas. Y aunque la hagas crecer en otro lado, pues ya varía, ya no va a ser exactamente lo mismo. Y para eso pues está la historia de los chiles, ¿no? O sea, si plantamos chiles en Europa para tener nuestra propia salsa, no va a saber igual que las de los chiles que son cultivados aquí en México. Porque la tierra de México tiene las propiedades que le dan ese sabor característico. Algo se va a perder, va a cambiar, se va a adaptar la planta. Y puede ser igual de buena, pero no va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, eso no es realmente tan importante. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos un kit de aceites esenciales? Este es el kit básico que nos ha enviado Doterra cuando comenzamos. Contiene 10 frascos, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Y además creo que envía uno de obsequio. Les platico que este paquete básico contiene aceite de lavanda, de limón, de menta, de melaleuca, frankincense, que es una mezcla, deep blue, que es otra mezcla, orégano, hongar, que es una mezcla defensiva, breathe, que es una mezcla para problemas respiratorios, y digesten, que es para mejorar problemas digestivos y también es una mezcla. Específicamente hablando de cada una, bueno, pues el aceite de lavanda es uno como de los básicos realmente que hay que tener en casita, porque es un calmante para todo tipo de cuestiones que se aplique, sobre todo que tienen que ver con la piel, pero se puede utilizar de cuatro formas diferentes, que son de hecho las aplicaciones básicas de los aceites esenciales. Está la vía oral, que aunque es la más fuerte, la más intensa, y no todos los aceites están recomendados de esa forma, en el caso de la lavanda sí se puede utilizar porque precisamente es algo que suaviza, que sana heridas, etc. Y que además tiene muchas propiedades calmantes, tanto emocionales como físicas. ¿Cómo se utiliza un aceite esencial por vía oral? Se disuelve preferentemente en una gota de otro tipo de aceite que sea comestible y que sea lo más puro posible. De hecho, doTERRA también les puede proveer de este tipo de aceites básicos, pero lo que ustedes hacen es diluir en un poco de ese aceite básico, unas, una, dos o tres gotitas, dependiendo del problema y de la recomendación, de ese aceite esencial que ustedes van a utilizar por vía oral. Y tómenlo. Generalmente sabe bien y si no, pues bueno, se pueden quitar el sabor con un poquito de agua o con un poquito de jugo o con lo que ustedes quieran. La segunda manera de utilizarlo es, ah, otra manera, perdón, como yo les decía, lo más fácil es una cucharadita de aceite. Si no les gusta el sabor, pueden disolverlo también en una cucharadita de azúcar o de miel y entonces todavía se va a suavizar más, sobre todo para los niños es una manera más amable. O también se puede gotear sobre una tableta neutra. Estas también se pueden conseguir en doTERRA o en alguna droguería y, pues de esta manera, hacer que se impregne del producto y, bueno, ya masticar la tableta o como ustedes quieran. Muy bien. Otra manera de utilizarlo es echar unas gotas en el agua que se va a tomar durante el día. Si tenemos una, acostumbramos a llevar una botellita de agua con nosotros, pues también podemos allí disolver una dosis del aceite esencial que vamos a utilizar e irlo ingiriendo, pues, cada rato, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se usan sobre la piel? Para usar aceites esenciales sobre la piel, yo creo que es una de las maneras más deliciosas, se combina también con aceites básicos o se combina con cremas neutras. Tiene que ser algo neutro para que realicen las propiedades del aceite esencial que vamos a utilizar, se optimicen y normalmente se aplica a través de un masaje. Que depende ya si es suave o más intenso, pues depende sobre todo del problema. Hay ya muchas explicaciones que ustedes las pueden encontrar en la página de Doterra. Vienen muchísimos consejos de cómo es la mejor manera de utilizar cada uno de los aceites. Muy bien. Diluido para aromaterapia, en este caso se pone en un aparato de un difusor de aromaterapia, puede ser disuelto en agua o también en aceite, depende del tipo de difusor, pero normalmente se hace en agua unas cuantas gotas y entonces el difusor se va a encargar de esparcirlo. O también, que es un efecto más intenso, más rápido, pero más corto, poner esas gotas en un recipiente con agua caliente, que puede ser un vaporizador, y hacer una tienda de campaña encima de ese vaporizador para aprovechar al 100% esos vapores respirándolos. No sé si me falte alguna de manera aromática, interna, tópica. Y, bueno, algunos aceites se pueden utilizar directos sin necesidad de diluirse, como por ejemplo el aceite de limón. Otros son tan fuertes como el de orégano, que es mejor diluirlos, o la pimienta negra también, que es algo muy utilizado, porque son demasiado intensos los sabores y entonces sí se puede sentir un poco desagradable. Otra manera más podría ser dentro del baño. Si es un niño pequeño, igual siempre hay que buscar las maneras más amables, más divertidas, de hacer que aprovechen estos aceites esenciales, entonces puede poner unas gotitas diluidas en su agua de baño, y pues mientras juegan, van a estar aspirando todas las propiedades medicinales de ese producto. Se puede hacer por difusión en el aire. Por ejemplo, cuando hay casos de bronquitis o de problemas respiratorios, podemos diluir igual unas gotas de los aceites esenciales en un atomizador, y pues echarlo varias veces en el cuarto del niño, en su almohada, en su ropita, para que esté respirando. En este caso pueden ser plantas como el eucalipto o el tomillo, que le ayuden a respirar de una mejor manera. A ver, ¿qué otro podría yo comentarles? Pues creo que ahora sí ya les hablé de todas las formas en las que se pueden aprovechar. Bueno, y de hecho estos aceites son de grado tan puro, tan alto, tan limpio, que precisamente se pueden ingerir directamente, o también pueden llegarse a utilizar añadidos en los alimentos, puede ser que mejoren el sabor, pero definitivamente van a tener la aplicación completa de las propiedades medicinales. Esta es una forma más de aprovecharlos. Me quedé en el aceite de lavanda y les decía yo que el aceite de lavanda es tan amable que se puede utilizar de todas estas formas que ya platicamos. El segundo aceite que viene en su estuche de kit de iniciación es el de limón. También es igual de amable que la lavanda, se puede utilizar de todas las formas, y sabemos que el limón es limpiador, es refrescante y es un desinfectante muy suave. Tenemos el aceite de menta, otro que también es extremadamente amable, que se puede utilizar directo para mejorar problemas digestivos, para bajar problemas de gases, por ejemplo, o de algún tipo de indigestión, y que se puede utilizar también de todas las demás maneras porque tiene muchos otros usos, como es refrescante, como es vigorizante, se puede utilizar en caso de mucho cansancio, cuando están los chicos estudiando, o nosotros muy metidos en un trabajo, unas gotitas así aplicadas directamente sobre las sienes o detrás de las orejas, o en esta parte de la nariz, nos van a revitalizar de inmediato. Si se lo añadimos a la bebida que estamos tomando, también inmediatamente se va a sentir más fresca, si lo que teníamos era calor, olvídense del calor, con esto se les va a quitar, y si tienen un dolorcito de cabeza, también en esta parte de aquí, o donde sea el dolor directo, también puede ayudar a bajarlo casi de inmediato. Tenemos la melaleuca, esta es sobre todo, aunque se puede utilizar también de las cuatro formas, es más que nada aplicable a cuestiones de la piel, se puede aplicar directo, de hecho, en ampollas, en rash, alergias, en alguna cortadura, y de hecho, también se pueden añadir unas gotas a su crema de limpieza y que forme parte de su programa de limpieza de la piel. Se le pueden añadir a su shampoo o a su acondicionador, y también va a ayudar a que el cuero cabelludo se mantenga de una forma más saludable. Y, pues, ni se diga, para combatir hongos en las uñas, de los dedos, de las manos o los pies. Muy bien, tenemos también el aceite de orégano, ese es uno de los más intensos, se puede utilizar de las cuatro formas, pero cuando se usa tomado es mejor diluirlo un poco, porque sí es un aceite muy fuerte, y este tiene grandes poderes para combatir bacterias, sobre todo es vermífugo, es muy bueno para limpiar el estómago de todo tipo de flora intestinal y fauna intestinal negativa. Tenemos la mezcla Deep Blue, que esta es un calmante totalmente, esta es preferible utilizarla sobre la piel, en masajes o también en aromaterapia, son las formas ideales de utilizarla. Esta Breathe, que es la mezcla respiratoria, esta se puede utilizar por aromaterapia, se puede utilizar en masajes de manera tópica, es muy buena, de hecho, en las plantas de los pies, y por último también se puede diluir, o sea, es recomendable que esté diluida, por sobre todo si la piel es muy sensible. Tenemos la mezcla digestiva, esta también se puede utilizar de las cuatro formas, ya viene en una proporción en la que es muy fácil de tomar, pero si ustedes necesitan mejor, por ejemplo, si es dolor de pancita en los niños, pues también se puede mezclar con un poquito de aceite o de crema y darle un masajito en las partes que están inflamadas, molestas y se va a sentir mucho alivio. Tenemos por último, por último, On Guard, la protectora, esta es recomendable tomarla como la primera cosa de la mañana, unas dos o tres gotitas, se puede utilizar haciendo gárgaras o tragarlas al final, como ustedes quieran. Se puede utilizar inclusive dentro del enjuague bucal y protege los dientes y el interior de la boca. Se puede meter unas gotitas en una cápsula gelatinosa y entonces tomarla todos los días, traerla en el bolso, donde ustedes quieran, o también en un spray y en un atomizador, pues estar poniendo, ¿no? En el caso de sitios de trabajo en los que se mueve mucha gente, es muy bueno porque nos protege contra todas las agresiones que estamos recibiendo constantemente. ¿Cuánto tiempo me queda? Perdón. Un minutito. Bueno, incluye también la mezcla frankincense, que esa tiene muchas propiedades para la piel, se puede utilizar también de las cuatro formas. No se preocupen si algo sintieron que lo dije muy rápido, pueden ir directamente a la página de Doterra o busquen, porque vamos a postear tanto en Arrebatum como en las páginas de Marisa Yergo, un link especial para que si ustedes quieren comprar este kit, tengan un descuento especial a través de Arrebatum. Así que no se lo pierdan, lo vamos a estar posteando todo el día de hoy y de mañana. Y la verdad es que vale la pena porque van a recibir cursos a través de internet, son seminarios en los que van a aprender muchísimo. Hay también conferencias vía Skype, con las que ustedes pueden estar haciendo preguntas y recibiendo respuestas en el momento, conferencias interactivas, en fin, hay muchísimo apoyo para todo lo que es Doterra en México. Y por último, si ustedes compran el kit, creo que todavía van a alcanzar una super oferta que a mí me parece, la verdad, muy interesante y es que van a recibir este aceite de regalo, este se llama Slim & Sassy y ayuda a quemar las grasas superfluas del cuerpo. Creo que con eso ya se nos terminó el segmento, así que me despido y pues sigan en contacto con otros, no se vayan, todavía hay más. Esto es Arrebatum con Marisa Yergo. Hola, soy Marisa Yergo y este es mi perfume. Te invito a ver todos los martes en Por la Mañana nuestra...